A un año del colapso de un tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que dejó a 26 personas muertas y a 98 lesionadas, hay dos grandes pendientes, investigaciones contra funcionarios de alto nivel y sanciones contra las constructoras de la obra. La Fiscalía General de Justicia Capitalina abrió carpetas de investigación contra 10 exfuncionarios relacionados con la supervisión y seguridad de las obras por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad. Pero no se ha investigado a servidores con puestos de mayor responsabilidad en los mandatos del exjefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores, del senador Miguel Ángel Mancera, con quienes el metro empezó a operar, ni de la gestión actual de Claudia Sheinbaum. En cuanto a las constructoras, a un año de la tragedia todavía falta deslindar responsabilidades. Aún no hay líneas de investigación sobre la francesa Alston y las mexicanas, Ica y Grupo Carso, las principales señaladas. Las vidas de cientos de personas cambiaron la noche del 3 de mayo de 2021. Daniel Hernández, de 29 años, y Sergio Alvarado, de 49, viajaban en el metro el día que colapsó el tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco. Y un año después, lamentan que sus planes de vida se frustraron. Tienen lesiones que les impiden retomar sus actividades cotidianas, pero se mantienen firmes en su exigencia por justicia. Vamos a escucharlos. Mi nombre es Daniel Hernández Arguello, actualmente tengo 29 años. Soy víctima directa de este evento del colapso de la línea 12 de Tlahuac. El diagnóstico médico fue colapso de pulmones, bueno, colapso de pulmones, también me hicieron un drenado de pulmones, tuve traumatismo craneal, tuve traumatismo abdominal, fractura en L1, L2, daño en médula, tuve la pérdida de un molar. Y al principio, por la cirugía de columna, yo no podía caminar hasta... Logré incorporarme fácilmente a los 2, 3 meses, pero me trasladaban en camilla porque yo no podía soportar mi propio peso. Ha sido bastante largo el proceso, pero con dedicación y esfuerzo es como ahora puedo valerme, bueno, puedo caminar por mí mismo. En ese tiempo yo tenía 28 años, ahorita ya voy un año perdido. Mi proyecto de vida, ¿a dónde se va? Mi nombre es Sergio Reinaldo Alvarado Hernández y tengo 49 años. Yo tuve fracturas de 7 costillas, la lumbar primera estrellada y el número del brazo derecho roto. Desgraciadamente no puedo trabajar, ahorita los doctores ya me dieron la... la doctora ya me dio mi alta para que yo me presente a trabajar el día 2, que desgraciadamente no voy a poder porque con el brazo así no puedo hacer lo que yo hacía antes. Así nos vino a cambiar un poco la vida porque yo si era de las personas que andaban muy movidas, yo no me quedaba quieto, yo andaba para ahí, para acá. Y desgraciadamente con esto pues ya no... ya estoy más limitado ahora para poder hacer algún trabajo de los que yo hacía. Es tan vergonzoso porque saben perfectamente quienes tuvieron la culpa, saben perfectamente a dónde se fueron esos recursos, pero no lo quieren, no pueden más bien, no pueden porque son gente de alto nivel, no sé cómo decirlo, pero son gente políticamente amparada. ¿Qué hubiera pasado si hijos, familiares de estos funcionarios estuvieran involucrados en este evento? Todo esto se hubiera agilizado. Ya tendrían las personas correctas dentro de la cárcel, ya tendrían sanciones que marcaran un hecho duro en este país. Una verdadera sanción, a ver, no vas a jugar con la integridad física de cada persona, les vas a dar algo justo, algo de calidad. Yo quisiera que ellos se hicieran responsables de todo porque ellos no estuvieron atentos a lo que en realidad estaban haciendo los demás trabajadores, que por llevarse un dinero más a su bolsa desgraciadamente nos afectaron y no fue nada más a mí, fue muchísima gente porque desafortunadamente toda esa gente era gente obrera, gente trabajadora, que íbamos al día. Y para mí eso sería decirles a ellos que se hagan responsables de lo que hicieron mal. Fueron muchas veces las que se detuvieron los servicios porque estaba todo mal. Yo pienso que sería investigar a todos ellos también. A esas personas que viven en el visto, van a decir, ¿sabes qué? Si yo te firmo y ya está muy bien hecho. Desgraciadamente no fue así y ya nos dimos cuenta hasta ahora. Yo pienso que sí son más personas que están involucradas dentro de eso, pero que desgraciadamente a lo mejor el gobierno no quiere que se siga todo eso, pero para mí me gustaría que todos ellos respondieran igual que los que están ahorita emputados. ¿Por qué? Porque alguien se tiene que hacer responsable de lo que hizo mal. Desgraciadamente, como lo he dicho, las constructoras contrataron a otras personas que hicieron mal su trabajo y por esas personas que hicieron mal su trabajo están quedando mal ellas. Desgraciadamente, para mí, si yo fuera gobierno y que me dijeran, ¿sabes qué? Yo soy grupo ICA, yo no lo volvería a contratar hasta que yo supiera que él está capacitado y tiene gente capacitada para hacer esos trabajos. Las otras constructoras, ni idea ni sus luces, nadie, nadie. Carso es la que estaba como que, ay, sí, queremos negociar, pero todas las demás no. Y digo, no estamos cerrados, adelante, dime, porque quiero saber cómo llegas a esos montos. Yo necesito mínimo pararme para después yo ir personalmente y, a ver, veme a la cara y dime el por qué me quieres dar esto, cómo llegaste a esto y qué procede. O sea, no es posible. No nos caímos de una bicicleta. No fue un accidente de carro. Estamos hablando de mentes profesionales que trabajaron en este tramo, en este metro, en este proyecto. Estamos hablando de que conscientemente hicieron lo que hicieron, que fue meter calidad baja, ahorrarse material, y todo eso se transforma en dinero para sus bolsillos. Gracias. Gracias.